Alguna vez, si tú quisieras, me gustaría y no hay que amasear. Alguna vez, si tú quisieras, me gustaría y no hay que amasear. En las seguritas, calzoncillos, playstation, mercadiladas y disanglosos, dos jardines de candelías, prensetines, candelera, con las flores colorantes. Y ya verás, qué monumento a la poesía, la gente que viene y va. Y ya verás, qué monumento a la poesía, la gente que viene y va. Entre mascarillas, yapabuenas, calamares, botellines de cerveza, poesas de basura, siete pilas de refrescos, ver en que no hay fruta fresca. Y consumir, consumir, desesperadamente, consumir, consumir, apasionadamente, consumir, innecesariamente, consumir, consumir, determinantemente, consumir, consumir, fortuitosamente, consumir solidariamente. Alguna vez, si tú quisieras, me gustaría y no hay que amasear. Alguna vez, si tú quisieras, me gustaría y no hay que amasear. Entre bacalao, millo, pilas, pollo, pavo, zapatillas y conservas, difusores, receptores, apresores, transistores y una bomba de citerna. Te sentirás un ángel vivo en la economía a la hora de pagar. Te sentirás un ángel vivo en la economía a la hora de pagar. Entre latas de tomate, natural, frito, helado, discos, puros, cedredones, árboles de plástico cubiertos y macetas, joyería, pantalones. Y consumir, consumir, desesperadamente, consumir, consumir, apasionadamente, consumir, innecesariamente, consumir, consumir, determinantemente, consumir, consumir, voluptuosamente, consumir solidariamente, consumir, consumir, desesperadamente, consumir, consumir, apasionadamente, Consumir necesariamente, consumir, consumir, determinar un tema Consumir, consumir, voluptuosamente, consumir solidariamente